La buena figura del pasado jueves ha confirmado el final de la consolidación del corto plazo en la serie de precios de Telefónica. Y es que nuestro valor director ha conseguido superar la directriz bajista proyectada desde los máximos anuales. Tras confirmar un rebote en la media de 200 sesiones, el valor opta por continuar con las subidas que no descartaremos que se extiendan hasta las inmediaciones de los 12,93 euros, máximos anuales. Para ello deberíamos confirmar la superación del primer nivel de resistencia que se encuentra en los 12,46 euros, precios que atacara el pasado viernes. A medio y largo plazo las perspectivas técnicas son buenas. Además el valor ofrece unos impecables niveles de acumulación que no hacen más que confirmar la fortaleza actual de las compras. Solo veríamos la acumulación del movimiento alcista actual en el caso de que consiga abandonar los máximos del pasado mes de agosto, que dibujaran los 11,50 euros. Las perspectivas técnicas del valor para las próximas semanas son buenas.